Impacto con Sergio García Damos y caballeros muy buenas noches, bienvenidos con ustedes Impacto por Telecaribe 14 años contándoles historias desde cualquier rincón de la región Caribe colombiana Esto es lo que hoy veremos en Impacto Con la abuela pela, con la abuela pela, con la abuela pela vengo haciendo bonitena Dayro Navarro es un hijo ilustre de ovejas sucre, tiene su propia página escrita en la historia musical de Colombia Al atreverse a colocarle corbatín a la música de banda Gracias a su propia creación de son de ovejas Dayro sorprendió a los más incrédulos, pero también a los más fieros bailadores Es que la gaita es nuestra música, nuestras raíces Yo desde muy niño veía a los gaiteros de San Jacinto Que siempre es la misma música y todavía se escucha Entonces nos tenían como muy relegados Esta música que nos pone a bailar a todos, que es de nuestras raíces Y yo pensé, para poder sacar esta música adelante Hay que ponerle los ingredientes estos de acompañarla Para que suene como gaita, pero que suene tradicional y que suene bailable, alegre Por eso me atreví a innovar esto cuando empecé con son de ovejas por primera vez En mi primer disco dije, no, la gaita sola de pronto sí gusta Y la tienen como que para ciertas efectas, pero dije, no, hay que ponerle cosas diferentes De innovar, por eso le puse bombardino, trompetas, guitarras Y le puse inclusive alegres y le puse hasta batería Así no me gusta a mí, la mierda que es que me da Así no me gusta a mí, la mierda que es que me da Dayro Navarro vivió una infancia muy humilde En su memoria siguen intactos aquellos momentos en que nada tenía Y los días en que gracias a la música, producía algunos pesos junto a su hermana La música para mí fue todo, yo desde niño, yo salía a cantar serenata Y mi papá me devolvía, cuando llegaba en la madrugada de cantar Me daban como decían antes, unas limpias O sea, limpia era que nos pegaban porque mi papá decía Que el músico no era nada y que yo tenía que ser un doctor Porque si no, la música no, eso no representaba nada Yo nací cantando desde cuando cantaba Ayudaba a las hermanas Ricardo a cantar en la iglesia Y desde entonces me inclinaba la música, me gustaba Cuando un par de tamborcitos ahí empezaba a cantar Entonces me fui a estudiar con los sacrificios más grandes así en Celejo Me fui porque yo siempre, mi papá decía que el músico, a él no le gustaban los músicos Entonces me fui a estudiar a Celejo Pero nunca dejaba la música, cantaba, cada vez que venía los fines de semana cantaba serenata Y veía realmente ese potencial que había en ovejas de música, de cantantes, de gaiteros Entonces fue cuando con todos los sufrimientos habidos y por haber Y se terminaba el chillerato en Celejo Pero nunca dejaba la música Yo fui un fanático número uno, tanto de Calixto, como de Lisandro, como de Alfredo Yo crecí escuchando esa música Yo pienso que uno tiene que rodearse de personas que saben de música Que han estudiado la música Yo prácticamente fui espírico siempre Yo dije, no, yo para hacer esta música que quiero O para armar lo que quiero De que la música de gaita sea tradicional Y sea también al mismo tiempo bailable Y que se pueda meter a todos los estamentos Busqué a personas como al maestro Juventino Jito Al maestro Carlos Piña Al maestro Luis Polo Busqué a las personas que realmente sabían de folclor El éxito siempre ha acompañado a Dayro Navarro Su ingreso a la empresa Corelca fue gracias a la música Y formó las bases sólidas del futuro empresario A Corelca entro por casualidad Me buscaron para cantarle una parranda En ese entonces, en la finca del director de Corelca De ese entonces Y él llevó a todos sus invitados Y yo no era realmente el invitado Yo prácticamente me buscaron porque el cantante no fue Entonces yo empecé a cantar Y como yo me sabía mucha música A mí me gustaba la música de Otto Serge Cantaba entonces Cantaba la música de los gaiteros de San Jacinto Como te dije, la música de Lisandro de Calixto Cantaba todo este de éxitos de ellos Que yo buscaré resistencia Y después te diré muchas gracias Que yo buscaré resistencia Y después te diré muchas gracias Esa noche empecé a cantar Y en la madrugada Ya por allá como a las 3 de la mañana El director me pidió un disco Ojo, me vamos a ver si tú sabes algo Yo quería, cántame mi lirio rojo Que a mi esposa me gusta Oiga, y parece mentira Esa es una de las canciones que yo más me sabía Mira, me la hicieron repetir como 6 veces En esa alegría que vi que tenían los señores Que ya estaban Le dije al director Me le acerqué y le dije Yo sabía Doctor Ricardo Yo soy un cantante de aquí de Oveja Pero yo quiero salir adelante Ayúdeme Ahora que usted está ya en Barranquilla Ayúdeme a ver Y él me dijo Listo El lunes te nombro Pero como ustedes saben Uno dice acá Esas son promesas parranderas Espera, espera Eso es parrandera Yo no creía Pero fíjate que él sí me cumplió El martes me estaba llamando Oye, el cantante de Oveja Porque ni siquiera me sabía el nombre Me decían Era el hijo de la señor Carmen Entonces Me presenté Y gracias a él Entré a una gran empresa como Corel Pero se metió el verano Y lo ha margitado Por eso vivo pescando Mi mala suerte Pero se metió el verano Y lo ha margitado Por eso vivo pescando Mi mala suerte Se margitó mi lirio rojo Pero fue culpa del verano 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 Actualmente, Dayro Navarro Lidera su propia empresa Estrada Navarro Labor que comparte Con la dirección musical De Son de Ovejas Esta es una empresa Que nació a pulso Así como desde niño Como te he empezado la historia Pero mira Estrada Navarro Ya estoy a nivel nacional Estoy creciendo Afortunadamente He ido aprendiendo He ido licitando En varios procesos Y bueno Dios la suerte Me ha acompañado Estoy a nivel nacional Hasta en Bogotá Ya estoy en Bogotá En el hospital militar Estoy aquí en toda la costa A nivel nacional Entonces Y yo espero que mi empresa Siga creciendo Porque es una empresa Muy hermosa Una empresa familiar Bonita Estrada Navarro Ya van a empezar la dieta Se prendieron las verbenas Ya van a empezar la dieta Se prendieron las verbenas Vengan todos a bailar Porque llego son de ovejas Porque llego son de ovejas Porque llego son de ovejas Son de ovejas Cuando empezó El festival nacional De gaitas en ovejas Yo iba Y yo presentaba Canciones inédicas A mi Porque a mi Mira eso lo llevo en la sangre Eso es muy difícil Entonces Vi ese potencial Y yo dije Bueno yo voy a crear Cuando ya me retire De Corelca Que empece todo Yo voy a empezar A hacer lo que es Música Y empece a conformar Un grupo de muchachos De ovejas Y hacer un grupo De gaitas Inicialmente Después de ahí Grabé mi primer disco Vi que Es más Tengo una anécdota Porque cuando llego aquí También Pongo a varios De los cantantes Que están acá Que tienen éxito Y ya tenían años Estar en Pero cuando arranca Arranco a grabar Yo grabo Creo que cuatro temas De ese Y los temas que gustaban Era El ritmo que canto yo Es que mi voz Es de allá De las sabanas Del campo Yo les canto A mi me encanta Todo eso Cantarle a las cosas Naturales Al que decía Lo que pasa Entonces Fue cuando Grabo El destino Que fue el quien Realmente me abrió Las puertas Las mujeres de mi tierra Y nacen Papilloneras Nacen con la lengua Larga más larga Que carretera Larga más larga Larga más larga Larga más larga Uba Que nace pa' ganadero El cielo le cae canado El que nace pa' ganadero Simplemente una delicia Estrada Navarro Distribución Manipulación Y transporte de alimentos Calle 53 4385 Teléfono 370 0797 Barranquilla Impacto Con Sergio García Este tema de Muela Pelá Es del gran maestro Pedro Pablo Peña Quien yo admiraba mucho Él era uno de los que más Componía esto también A la música tradicional Al folclor colombiano Pedro Pablo Peña Entonces La Muela Pelá Yo tengo colecciones de música Sergio Yo tengo eso Yo compro Mira Aquí le compro la música A cada uno de mis compañeros Sale el disco de banana Lo compro Sale el disco del pin Yo tengo todos los discos Y entre esos tenía ese disco Ese disco lo había grabado Lisandro Mesa para México Este año en Cartagena Será la fiesta total Y también en Barranquilla Que gozan de maravilla Cuando llegue el carnaval Entonces Porque es que hay una parte Donde dice Tengo el bolsillo pelado Pero me fian en la tienda Y dicen que estoy pelado A mi me importa un comino Aunque venga lo que venga Con la muela pelada Porque Tu te das cuenta Que normalmente La gente Cuando viene el tiempo Fiesta Todo el mundo Andamos limpios Andamos sin un peso Pero ese tipo Se disfruta la fiesta Parrandea con todo el mundo Y por eso dice Anda con la muela pelada Dairo es consciente Que en Colombia Es muy difícil Vivir solamente de la música Difícil, serio Es muy difícil Yo soy uno de los que más Defiendo eso Yo Sobre todo a los músicos Yo quiero mucho Y estoy muy pendiente De los músicos Porque aquí Los músicos realmente Son muy mal pagos Aquí Vivir de la música Es muy difícil Son pocos Y con todo y eso Estos grandes maestros Que han logrado salir adelante Pero hoy en día Vivir de la música Es muy difícil Yo Prácticamente La combino Con mi Con mi empresa Pero sé que Los grandes compañeros Los grandes amigos Que están en esto Es muy difícil Sobre todo ahora Que hay tanta tecnología Ahora Ya casi no quieren Buscar estas orquestas Completas Ahora Las secuencias Ahora buscan Un hombre de orquesta Buscan Entonces es muy difícil Yo sé que Y por eso yo admiro A estos grandes Que tienen en la orquesta Bien conformada Los admiro Porque sé que Esto es difícil Yo pues con todo Y esto de la empresa Siempre mantengo Mi orquesta Pero Y yo siento Que es muy difícil Y por eso A los compañeros Yo Cuando Es decir Y por eso Yo los respeto Mucho Y los admiro Cuando tienen Una orquesta Bien conformada Cuando yo trabajaba Con la Sony Music El señor Guillermo Mazorra Por primera vez Le traje yo Un Un look play Que había grabado El maestro Lisandro Mesa El sello Melody De México Lo había grabado Lisandro Mesa Para México Y yo Lo guardé En mi casa Entonces yo le dije Navarro Hay un tema así Asado De Pedro Pablo Peña Que te queda excelente Para tu hoy Como tú le sigue Las raíces Al maestro Lisandro Mesa Vamos a dejarlo aquí Para que tú lo grabes El fantasma me decía Moña Dame la muela Mela a mí Y yo No me deja Lo quiero Ese es para De Airo Navarro Que lo tenemos ahí Y yo siempre Donde iba Lo cantaba Así ven Entonces el man Siempre me decía Que se encontraba conmigo Hasta Lucho Pero quería Yo de arroyo Déjamelo para De Airo Navarro Tenemos otro Para el maestro De Airo Navarro Le gustan este tema De tanto cantarlo Entonces Dairo me dijo Bueno verdad moña Vamos a hacer la idea Y la coge Y la amo Con un pelador Que se llama Marlos Cantalbo Que es la revista De la revista De Magis De Dairo Y ahí comenzó La historia Donde pues La muela pelada Nosotros lo ponimos Y se convirtió En el éxito En Cartagena Y además Para los carnavales Con la muela pelada Con la muela pelada Con la muela pelada Vengo haciendo Moriquena Con la muela pelada Dairo es el mejor amigo De sus hijos Y el padre más orgulloso Con cada logro obtenido Como cuando se sorprendió Al ver a su hija Carmen Deportada En la revista De Avianca Ella no ha heredado Lo de la música Pero ella heredó Lo del baile Lo de Ella en todos los videos Que tengo yo Ella participa Y en una de estos carnavales En una batalla de flores Varios fotógrafos Le tomaron fotos Y ella La tomaron Eligieron entre No sé cuántas fotos Y salió La de Carmen En todos los vuelos De Avianca A nivel nacional E internacional La de Carmen En la foto De Avianca Yo nací para la música Y entonces No me queda tiempo Casi No me queda tiempo Y el poquito tiempo Que me queda Lo disfruto Por eso En este momento Yo disfruto las cosas En este Que estamos haciendo esto Porque es que Yo soy un músico innato Sergio Yo Casi todos los discos míos A pesar de que tienen Compositores de otros Siempre Yo los dirijo Para el pueblo de Venturia Para el pueblo de Venturia Donde sea el mujer budista Donde sea el mujer budista Son blancas como la ciudad Son blancas como la ciudad A pesar de que por ejemplo Como maestro Como Juventino Gito Como el mismo maestro Carlos Piña Todos Si me hacen el arreglo Pero llega un momento En que yo le Mira quítale esto Ponle esto Hagámosle esto Cambiémosle Y de verdad pues Todos mis discos Los he dirigido siempre Cuba tuvo Y tiene su polo montañés Colombia tiene su Tairón Navarro Claro que sí Polo montañés Fíjate es un tipo Más Se llama polo Porque era un campesino Yo pienso que yo Bueno yo vengo de ovejas Y bastante Empecé desde 11 años Salí de ovejas Y bueno y fíjate No se me quita esto Desde allá de la sabana Y claro aquí está Dairón Navarro Quien nace pa' policía Del cielo le cae el bolillo Quien nace pa' zapatero Del cielo le cae el martillo Entonces hay un coro que dice Ataja la vaca Pedro Ataja la vaca Pedro Impacto Con Sergio García Volveremos la próxima semana Con otra historia de impacto Si quieres escribirnos Enviarnos un mensaje Sugerencia O alguna historia por contar Hazlo en Twitter Sergio García Call Hasta la próxima semana Con otra historia de impacto Por Telecaribe Más nuestro Para los músicos Que no Que no Que sigan haciendo música Que no se amilanen Por todas estas situaciones De la música Que sigan Que de verdad Esto hacer música Es hacer patria Hacer cultura Para que realmente No haya tanta Con tanta inseguridad Y tantas cosas Yo pienso que tienen que Seguir haciendo música La música es el alma La música es la vida Y para los nuevos empresarios Para todas estas realmente Que se luchen Que esto es difícil Las empresas Están Las situaciones En Colombia Son difíciles Pero yo sé Que así Con buena fe Y buen trabajo Y buena lucha Y buena constancia Pueden llegar a ser Un gran empresario Tengo el bolsillo Pelado Pero me envían En la tienda Dicen que estoy Pregado A mí me importa Un dominó Aunque venga Lo que venga Con la muela Pelado Con la muela Pelado Voy a vacilar La fiesta Las mujeres Están prendidos Hablan más De lo que piensan Ahí pelean Con su marido Pa' bailar El escondido Cuando el pueblo Está de fiesta De lo que venga La fiesta ¡Venga lucha! ¡Venga letra! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video!